¡Suscríbete al canal! Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia todo en este mundo, 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 cambia todo en este mundo Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste de verde la primavera Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra lejana Cambia todo cambia Cambia, cambia todo cambia Cambia, cambia todo cambia Cambia, cambia todo cambia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Gracias por ver el video.